Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu bonita Pinceladas Vamos a hablar de una de las mejores combinaciones para novato, divertida, tipo sniper Me voy a enfocar mucho en la diversión porque aquí puedo probar un sinfín de cosas Como ustedes ven, un lado positivo es que casi todos los robots tienen solo dos anclajes de arma ¿Cuál es la idea de esta combinación? ¿Y por qué es divertida? ¿Y por qué es una de las mejores para los novatos? Fíjate, vas a combinar dos cosas que funcionan muy bien Este tipo de arma tiene una habilidad que te vuelve lento, te va congelando, no te paraliza por completo Pero si te va a frenar muchísimo el avance, cuando alcances ese objetivo le vas a lanzar la otra arma Necesitas un poco de habilidad y disparar las dos armas por distintas Este es el símbolo de esta habilidad que es como un copo de nieve Y el otro arma te recomiendo algo que tenga mucho DPS y buen alcance Así que yo estoy usando esta, la tengo en este nivel, súper súper bajita Yo sé que muchísima gente ya tiene todo esto maxiado, pero no vamos a enfocar en esta diversión Panther a mi parecer es uno de los robots que más te va a servir No sé si a nivel competitivo lo estén usando, pero en ligas bajas, en mi nivel es demasiado bueno Lo que hace es que lanza como una especie de pared de energía que bloquea los ataques de los enemigos Cuando te disparan de forma lineal Los misiles guiados o los misiles que salen Si, desde lejos caen pues no te va a salvar, pero está muy divertido, está muy chido Estoy jugando ofensiva de balizas y voy a comenzar con ese robot que te mostré A mi me parece excelente Pero vamos a ir por una baliza, a ver si podemos Trata de ir al menos por una o dos balizas para poder quedar en el top O quedar en una buena posición Ok, aquí voy a tratar de paralizar a este man o a este Fíjate, estos son los misiles y hacen un muy buen daño A mi parecer hacen un daño excelente Pero no pude paralizar bien Fíjate que esa es la habilidad de paralización Pero este man me la va a clavar Y esta es la barrera, ¿sí? Está muy buena como sistema de defensa Aquí está muy buena Uf, aquí ayudé Y vamos a ver si este man se viene para acá Aquí toca lanzar y bajarle los escudos De verdad que si tú eres novato vas a comenzar a jugar Mech Arena Esta opción está súper súper chida y divertida ¡Joder! ¡Oh, loco! Estos son los misiles que te digo que son como que te persiguen Si son guiados Voy a lanzar esta vaina ¡Ay, no! Me la clavo a mí ¡Uf! Me salvé, gente Me salvé Me salvé ahí, tú sabes No me jodas, loco ¿Qué está pasando? ¡Uf! ¡Loco! Ese man me la zampó duro desde por allá, ¿no? Ok Es un sniper y es de soporte Con este escudo prácticamente vamos a dar soporte al equipo Cosas de ese estilo, ¿no? ¡Uf! Déjame decirme, ¿me puedo cubrir aquí? Ok Déjame decirme No, no pude meter esas balas Pero me voy a ir por este lado Para tratar de hacer lo mismo, ¿sí? Hay que tener cuidado porque este man tiene misiles guiados Si no me equivoco Y te va a destruir Ok ¡Uf! Loco Aquí me protegí con el escudo Fíjate que es bastante bueno ¡Oh! Bastante buena esa técnica Me ha encantado este robot De verdad que totalmente recomendado Y esto es simplemente diversión Yo sé que si le coloco doble misil Voy a hacer mucho más daño Pero me quiero divertir, ¿sí? Diversión Vamos a ver ¡Uf! Loco Aquí viene otro con misiles Ok Aquí no me da chance de paralizar a nadie ¿Sí? De volver lento Galentizar Es que se dice Pero bueno, no importa ¡Uf! Allá alguien va a aparecer Y vamos a perder esta baliza Sí, porque sí, ¿no? Tiene también misiles Joder, todo el mundo tiene misiles acá No me gusta mucho Vamos a avanzar, ¿sí? Vamos a avanzar Y hacemos un buen daño acá No sé si alguien va a hacer raspón aquí ¡Ay, papá! Listo, ya Cuando te atacan y te pegan bien Te destruyen de una vez Pero como lo ves Es muy divertido En este mapa quizás Joder, este mapa está como complicado Porque Es un mapa muy pequeño Y no es para campear, ¿sí? Digamos que esto es para campear Loco Vamos a ver si tenemos Oportunidad de dar soporte por aquí Este tiene un misil Un arma Un cañón Un misil que lanza Estos fueron los que van En primer lugar Yo quedé también Como que segundo Me parece O tercero Pero estuvo muy chido, ¿sí? Déjame en los comentarios Que tal vez esta combinación Bueno, este mapa Es de un poco más Para campear Vamos a ver si tengo oportunidad De probar esto mejor Para que tú lo puedas ver, ¿sí? A ver, por ahí creo que va a salir alguien Y me ha metido un pepinazo Todo es posible Hay unos misiles que te Que te O sea, disparan de muy lejos Y joder ¿Cómo hacen daño, loco? Hace muchísimo daño Para ser sincero Déjame sacar esto aquí Y ver qué podemos hacer, ¿no? Ok, ahí no pude paralizar a nadie Pero Estoy haciendo daño Con los bichitos Esto, ¿no? Bueno, ahí ayudamos Uf, loco ¡Oh! Ahí fallé todos los misiles Mi gente Hermosa Pero Vamos a tratar de De que este tipo No avance, ¿sí? Ok Déjame ir por este lado Y tratar de Dar soporte Acuérdense que Esta combinación Es simplemente para dar soporte No es que vas a ser un dios De la destrucción, ¿no? Uf, loco ¿Dónde salieron esos misiles? No sé Vi que alguien lanzó misiles Pero no sé quién carajo, ¿sí? A ver, a ver Ok Uf, loco Ahí estamos haciendo daño Suficiente daño ¡Ay, joder! ¡Uf! Loco Me lanzó con unos misiles Pero Realmente estaba muy cerca Y me terminó destruyendo, ¿sí? Déjame decir Puedo alejarlos Más fuego de ataque Alguien está campeando por acá Si no me equivoco Joder Ok Déjame decir Puedo disparar el de allá Este quedó casi que muerto, ¿no? Oh, loco Ahí lo matamos Ahí lo matamos Pero esta arma Esta arma ¿Qué carajo es? Me hace temblar la vira, loco Está buena Está interesante, ¿no? Ah, loco Listo Ahí mi amigo Lo destruyó O sea, que puedo No Creo que no va a poder, ¿no? Pero vamos a sacrificar esta vaina Ah, sí puede, sí puede Sí puede Déjame decir Puedo ahora Entrar acá Porque tiene misiles Ojo que tiene misiles Creo que tiene misiles Ah, listo Alguien lo mató Menos mal Un poder fire aquí Ah, tómalo, papá Ahí le lanzó un poder fire Antes que saliera ¿Sí? Joder Déjame decir Puedo Uf, este man se está moviendo Debe ser que tiene un Un bot veloz Ok Ok Uf, este man se lanzó para atrás O yo tengo un Megalack, ¿no? También Todo es posible Ah, no Es que salta Mira esa vaina, loco Tiene un robot Que nunca he visto en mi vida O sea Nunca lo he tenido Y primera vez que lo veo Para ser sincero Ok Interesante ¿Cómo ven la vaina? Lástima que La combinación Está divertida Pero me han salido Pudo estos mapas Que no son camper No mames, loco No sale nadie Estas armas son como dobladoras Por lo que he entendido Uf, loco Uf Uf, loco Me dio todavía con Otea Un fantasma Está bien Creo que estuvo muy bueno Muy Muy bueno el resultado ¿Sí? Joder Este que tendré aquí Uf Creo que este si es de verdad ¿No? El jugador Aquí el juego Llena muchas cosas Con bots Entonces Me imagino que era como Verdadero Por como jugaba ¿Sí? Vamos a tratar de quedarnos atrás Gente Uf No me dejaron avanzar Estos mapas Uy, loco ¿Pero quién lanzó esa vaina? De una vez nos matan Yo tenía miedo, loco Yo tenía miedo Yo, ¿Pero qué es esto? De una vez Nos las clavaron ¿Sí? Déjame decir ¿Puedo ayudar aquí a alguien? No quiero salir Porque La gente está con Mucho camper Y esto Es una combinación Camper de misiles Guiados ¿No? Así como ese Ok, déjame decir Lo congelo Uf, loco Ahí creo que lo Lo congelé Lo congelé Lo congelé Ok Uf, cambió la mira Lastimosamente Voy a echar para atrás Porque si no Me la van a clavar Quería proteger Esa baliza Pero no pude Gente No pude Ok Quiero congelar a alguien Ponerlo lento Para no fallar Uf ¿Este qué? Uf El juego está mucho mejor Que antes Para ser sincero Antes estaba un poco Más aburrido Por así decirlo ¿No? Oh, joder ¿Qué hago, loco? Hay demasiados enemigos Déjame matar a este No, a este no Sí, sí, a este Oh, le di por la espalda Creo Ojo que le di por la espalda Si no me equivoco O sea, esto es una combinación Divertida Porque paralizan a la gente ¿No? Ojo Y fíjate Que está divertidísimo Ojo Vamos a ver si lo mato Uf Con sigilo Lo destruimos Creo que dan como bots Pero no importa Hay que divertirse A ver Vamos a decir lo paralizo No puedo paralizarlo No puedo cumplir el objetivo Ok, hay alguien También con armas De larga Déjame decirlo París Lo paralizo Lo paralizo Ahí, ahí, ahí ya Ah, se movió Ahí ya estaba listo Para, ¿no? Ya estaba casi que El 70% paralizado Está buena esta arma Divertida Ojo que es divertida ¿No? No es que sea competitiva Uf, loco ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! ¿No vi quién me disparó? ¡Mame! ¡Mata, mata, mata, mata! Ah Me voy a echar para atrás Porque creo que fue este Que me disparó Ese gato, ¿no? Creo que fue este, gente Ah, ya estoy casi que muerto Ya estoy casi que muerto Déjame Uf, este se hinó para acá No, eso lo matan ahí Me imagino, ¿no? Creo que este es como verdadero Déjame poner esta habilidad Para tratar de evitar Uf Uf, aquí vienen muchos Ojo que vienen demasiados Y yo he estado campeando nada más Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Uf Bueno, ahí me pasé yo de camper, gente Pero bueno Le quiero mostrar esto Que está bastante bueno Lo único malo es esto, ¿no? Uf Uf Ya están todos los enemigos cerca Y lo que van a hacer Es reventarme, ¿sí? Entonces ya Casi que ganaba Ojo Casi que ganábamos Pero ya no Uf Estuvo muy buena Pero bueno Les mostré Lo que quería mostrarles Que es en primer lugar Dando soporte Y yo creo que este Queda verdadero, ¿no? Iruma Estaba muy buena Me dice 400 de daño Aquí me dice 33% del daño del equipo Fue muy bueno De verdad que sí Me divertí Me han salido muchísimos mapas De corta distancia, gente Pero bueno La idea es probar esto A ver qué tal nos va Creo que en estos mapas No brilla para nada Pero Y con intentar No pierdo nada ¿Sí? Recuerden que es una De las mejores combinaciones Que yo veo Para novatos Porque yo soy un novato Y Me da miedo Este mapa Porque la gente Campea En exceso ¿Sí? Lanzan 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 Aquí viene alguien Déjame ver Si puedo lanzar Yo mi escudo Uf Loco Uf Loco Uf Loco Uf Que vivito Y coleando Casi no la cuento Gente Casi no la cuento Déjame ver Si le puedo meter A alguien allá Uf Loco Uf Bueno Ya saqué dos kills A este robot Está más que bien Creo que Ese venía directo Por la baliza De nosotros Vamos a ver Si puedo cambiar Un poco más Vamos a ver Si puedo cambiar Algo más Sí que sí Aquí voy a poder cambiar Aquí me curo Aquí Ay no Estos son Pensé que eran Los guiados Pero le dicen Muchísimos años Estos bichos Caen así Como de una lluvia Y adiós ¿Sí? Te mata de una vez Eh Bueno A veces te 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 protege Y tienes suerte Sí pero la mayoría De las veces No Uy joder Uff Fallé Ay Dios mío Estuvo muy buena Estuvo muy buena Este robot Aumenta como que El daño Y te la clava ¿Sí? Ok Aquí salí yo Papá Ok La venganza Dicen Ja ja La venganza Te mata Y llega el alma Uff Estas son como Unas metralletas Después hago Un video De los tres bots Que más me gustan Bueno Y que tengo A ver Estas armas Me gustan mucho Por la distancia Que abarco Uff Ahí le hice un poquito De daño a ese man Pero no estoy Yendo por balizas Creo que eso es un problema Feo feo No ir por balizas Ok Aquí hay alguien Aquí Uff Este tiene Lanzamisiles ¿No? Por lo que veo Estos manes Tienen lanzamisiles De estos misiles Que te digo Que son súper Súper Castrosos Uff Alguien me vio ya Ok Allá va saliendo Apenas uno Pero no le puedo Hacer daño Por lo que veo ¿Sí? Pero él seguro Que me va a lanzar Esos misiles Castrosos Algo me lo dice Oh loco Ah loco Oh loco Oh Este tiene sigilo Este tiene sigilo Pero estuvo bien Oh Aquí hay alguien Aquí hay alguien detrás Justamente Me va a matar Me va a matar Ah A ver a ver Bueno Ahí le hicimos un poco de daño Estuvo bastante bien Pero mi amigo Tampoco pudo destruirlo Vamos a ver Tengo Estas dobladoras Uy joder Uff Ahí nos pudimos Destruir Está súper competitivo Yo sé que estoy jugando Con algunos bots Realmente No sé diferenciar Quien es bot Hoy en día Pero Yo me estoy divirtiendo Mucho Que es lo importante ¿Sí? Creo que eso es lo importante Uff Ah Cero Pensé que Ya nadie lo usaba Porque más nunca Lo he vuelto a ver Pero ya me ha salido Dos veces enemigo ¿Sí? Voy a tener cuidado Acá Uff Electricidad con electricidad Se paga Deja A ver si puedo ir Hacia adelante Y recuperar una baliza Para no perder ¿Sí? Joder Uff Aquí hay alguien Aquí hay alguien Me va a matar Ah Esto es así O sea Te vendes Y te matan Esta es la otra parte Que me gusta mucho Pero realmente No vi Donde estaba Ese enemigo ¿Sí? Que en primer lugar Con este Y con el otro No hice nada Creo Vamos a ver Los resultados Creo que eran Pudos bots En primer lugar Pero con Pudos bots Bueno gente Esta es la combinación Muy buena Para novatos Para que vayas aprendiendo A manejar Estas combinaciones Efectivas De larga distancia ¿Sí? La cuestión es que Puedes congelar Volver más lento Al enemigo Con un arma Que es esta Y con la otra De misiles Causarle la mayor cantidad Posible de daño Y utilizar La habilidad especial Del robot Para protegerte De ataques Déjame en los comentarios ¿Qué tal te pareció? Esta combinación loca Muy buena Efectiva Para novatos Se les queda un montón Bye bye